Acá terminé mi script de Python para probar el Locker. Se invoca de la siguiente manera, el script se llama TestLockerPython. Le damos la dirección del broker, en este caso es mi máquina. El tipo se suscribe, acá voy a ver lo que el script este le manda, le devuelve a la placa. Por lo pronto los códigos aceptados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, para abrir el Locker 1, y 6, 5, 4, 3, 2, 1, para abrir el Locker 2, cualquier otra cosa, da error. Vamos ahí. Apertura del Locker 1. Ahí activó el relé y mandó a apertura del Locker 1. Vamos a probar con el otro. Apertura del Locker 2. Bien. Y bueno, cualquier otra cosa. Listo, parece que voy a imprimir acá el número marcado, pero con eso estaríamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!